Si algo ha hecho el presidente Nicolás Maduro es que no ha titubeado ni un segundo desde el punto de vista de clase de saber para qué lado responde. Y él responde para el lado de los trabajadores. Nosotros en este momento, mira, nosotros firmamos un tremendo contrato colectivo, pero que con la situación tuvimos que adecuarnos a todos los trabajadores de Venezuela. Hay unas tablas por sectores. Entonces, cuando el presidente hace el incremento, todo lo que contemplaba el contrato colectivo está inmerso dentro de ese incremento que está haciendo el presidente. Ah, pero se ve afectado. El presidente tiene que hacer otro ajuste. Y ese ajuste lo ha lanzado en este momento. Yo me he reunido con todos los gremios. Nadie puede decir que no los escucho. Yo tuve todo el sábado reunido con los gremios. Tenemos un equipo allí de conversación permanente, ¿no? Y le dije, vamos a esperar que el presidente haga los ajustes. Y el presidente ya hizo los ajustes. Ellos saben que estamos trabajando las tablas. Yo me pregunto con los gremios y creo que salimos muy bien. Ahí no va a haber absolutamente... ¿No hay ningún anuncio que pudiera llamar la atención? Porque están muy atentos los maestros a esta hora. Mira, no puedo hacerlo porque no solamente somos nosotros. Se está trabajando la tabla. Nuestra tabla está lista, nuestra propuesta. Pero tenemos que ver las otras tablas. Hay un equipo que encabeza al ministro de Planificación que las está trabajando. Yo le puedo decir a los maestros que pueden estar completamente seguros de que el presidente Maduro y el gobierno bolivariano no le van a dar la espalda a los maestros. Nosotros respondemos a los maestros. Yo puedo decir, por ejemplo, que una de las angustias del magisterio, que es el interescala, ya el presidente la aprobó. Es decir, pero claro, tenemos que ver toda la tabla. Y eso nos favorece, ¿no? Nos favorece positivamente muy bien. O sea, que más temprano que tarde van a tener allí positivas respuestas. No, yo voy a dar respuesta. Yo voy a dar respuesta antes que finalice la semana. Tú puedes estar segura. Ahora, además de los docentes, los maestros, están tomados en cuenta en esta convención colectiva. ¿Cómo queda el personal administrativo? Allí entra el personal administrativo y entra el personal obrero. ¿Y los jubilados? Nosotros no podemos hacer... Y los jubilados. Nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector. Hay gente que dice, mira, pero es que estamos más cerca de los obreros y nosotros somos profesionales, ¿no? Los obreros también comen y también tienen que pagar casa igualito y también lo afecta la guerra económica. Es más, si el obrero gana menos, tenemos que protegerlo más. El que gana menos tiene que protegerse más. Porque aquí no se trata de que yo estudié y tú no estudiaste. Ese no es el problema. Claro que hay que reconocer el esfuerzo que se haga. Pero nosotros no podemos... Mira, que si la brecha es muy corta, esa es una posición que no se puede admitírsela a nadie. Ojalá pudiéramos ganar todo lo mismo. Ojalá. Ojalá... Pero no sé... Hay jerarquía porque hay gente que hace más esfuerzo, perfecto. Pero eso no te da derecho a que tú reclames, mira, la brecha es muy alta o la brecha es muy baja.